Música Ya llegué a mi casa, a mi casa que se mira todo oscuro porque es todo oscuro pero afuera también está oscuro Miren muchachos, la Mili me dio un regalo Pero la Mili me dice, pero miren, se lo puede hacer para aquí en la luz La Mili me dio este regalo Es una cadena rosa, un rosa gold, verdad O como le llama, un rosa gold, ok Y me dice la Mili, pero lo que quiero que mire es lo que hay dentro de esa bolita Ok, ustedes miran esa bolita, verdad Y yo dije, a ver que hay pues, pero ella primera lo vio ella Ya luego me dice, si se mira pero tienes que acercarte bien Miren, es una bolita transparente, ok Pero mi sorpresa fue lo que yo vi en esa bolita Wow Ustedes no saben quién está en esa bolita La voy a guardar y sé que no me la voy a, sé que no la tengo que mojar Porque, no, se me va a echar a perder Pero dentro de esa bolita está la foto de mi hermano Cuando yo la miré, porque me le tuve que acercar mucho, muchachos Y lo miré Y dije, dije a Mili David Y me dice, sí Ella sabe lo que yo quiero a mi hermano, muchacha Pero no quiero llorar, porque no es momento para llorar ¿Qué, Mili? ¿Por qué? Porque Mili tiene mi presente Y le digo a Mili que me gustaría Yo lo pago nomás Te voy a dar la tarjeta para que tú lo pagas Para encargarle uno a A una persona especial que yo sé que ella Ella lo cargaría también Pero, mi hermano está en este, en esta cadena En esta bolita, muchachos Yo cuando lo vi, dije, ¿quién es? Y hasta que lo miré bien Dije yo, mi hermano Pero mi hermano está Y le digo a Mili, ¿cómo agarraste esa foto? Me dice, tú la tienes, me dice Mi hermano está sonriendo, está bien contento allí, muchachos Wow, yo me quedé sorprendida No, no vas a tener que encargar una, Mili Tienes que encargar dos Para la Ivania también Tres, ¿por qué? ¿Para Jen? Oh, mis dos hermanas quieren una Y le quiero regalar una a mi sobrina A su hija de él Wow, no sé, está Mili, no sé dónde encuentra estas cosas Pero, qué bonito, qué bonito Ah, yo voy llegando a mi casa Voy a poner una Ay, voy a, Mili, levántame eso, te dije Voy a, déjenme guardarla Déjenme guardar la cadenita, muchachos Me la voy a poner nomás así como cuando veas que ir Mi hermano acaba de cumplir un, ¿cuánto? Seis años Seis años Seis años que murió, muchachos Déjenme ponerla aquí Ah, oscura mi casa Oscura, no sé por qué Mi hermano acaba de cumplir seis años Él cumple los mismos años que Mili tiene de nacida Porque Mili acababa de nacer cuando él murió, muchachos Mili acababa de nacer Le voy a regalar uno de estos a mi hermano A la que vive allá en, lejos, pues, en Ohio Ah, lo voy a guardar en mi joyero de, de París Ay, no Acabo de llegar a mi casa Y déjenme quitarme mis zapatos Porque Porque ya no quiero andar en zapatos Ay, no Este, traigo un dolor horrible, muchachos Déjenme sentarme aquí Traigo un dolor horrible, horrible En mis, en mi, en mis hombros Es un dolor tan feo Salte de aquí Ya va Ya va a lamberme los pies, miren Lanchas Ya Me voy, las dejo Ya que pasé bonita noche ¿Qué creen? Vino a Araceli hace ratito Me trajo una crema y me dio una sobada aquí En donde les digo que me duele Ay, no Qué duro Qué duro está esto Me dio una sobada allí Ah, ay, no Este se me está haciendo mal duro acá Más para acá arriba Ay, no Este de aquí Parece una piedra Este Se me quitó el dolor Se me quitó el dolor, muchachos Ah, me trajo una pomada Entonces ahorita que venga mil Voy a ver si ella me puede dar una sobada Otra sobada para ver si se me quita Porque me duele horrible Y pues ya Ya me despido de ustedes Que pasen una muy, muy bonita noche Las dejo Ay, les expliqué anoche lo de la cobija Es que mi cabecera se mueve mucho y por eso Y acá Tengo que poner una cobija Porque Entra muchísimo Viento Pero muchísimo más Ahora que está haciendo mucho viento aquí En el pueblo donde vivimos Está haciendo mucho viento Entonces este Ay, qué feo esto Ya me preocupó Porque esto está hasta aquí arriba Y ya está bien duro No sé si alcanzan a mi edad Ay, no Porque de aquí no está igual No sé Pero Bueno Ya me Ya me despido de ustedes Que pasen bonita noche Y muchísimas gracias Las veo luego Bye Buenos días muchachos Yo ya me ando maquillando No se fijen en todo el desmay No Pero acá tengo mi café Y mis y tres quesadillas Porque ahora entro a las doce del mediodía Mi trabajo El horario más horrible Que nadie quiere Pero ni modo Bateando con mis cejas Sí muchachos Ay, no sé por qué Estas cejas Siempre me quedan más negra Más gorda Más deforme No, olvídense O sea Este Siempre tiene Los veinte mil defectos Ay, no Pero bueno Ni mo Acá estoy Bateando Pero ya no más Me voy a faltar Hacerme el resto Y Ah Ah, qué más Peinarme Ay, cargo un dolor Acá Esta crema Es un gel Y me calmó el dolor Ayer Y ya No pude esperar a Mili A que viniera Para que me sobara Porque Mili Se fue a un concierto Ayer Con Daniela Hasta Los Ángeles Entonces Vayan ustedes a ver A qué horas Diablos vino A Mili Porque yo No escuché Nada Así es de que Ya no la esperen Yo me dormí Me dormí Ya no aguantaba el sueño Es más Tantas desveladas Que estoy teniendo Ya me están saliendo Las ojeras Las bolsas No Dije yo No viviana Duérmete tempranito Así es que Me dormí temprano Así es que Voy a seguir Voy a desayunar esto En lo que se me hace Mi tiempo En lo que me maquillo Y luego también Estoy esperando Una llamada De un doctor De la clínica Porque hablé Desde ayer Y ayer no me regresaron La llamada Y ahorita Me la regresó La señora Pero le dije Que no hable inglés Y me dijo Que me la iba a regresar Con alguien Que hablara español Más falta Que me la regrese Justo con el que estoy Trabajando Y no voy a poder contestar Bueno Gracias Se le pone Una cucharadita Se le pone El queso Una cucharadita De huevo Lo desenrollas De un lado Nomás Y listo Y de esto Tenemos que hacer Como si tienes Un cuento Diario Se le pone Un pequeño Pero también Tienes que estar Ayudando Allá O sea Las dos cosas Tienes que estar Hola Muchachas Yo voy llegando A mi casa Pero estoy esperando A mi Este vino A recoger Algo A la casa Y voy a ir A comprar Algo De comer Porque Yo no voy a hacer De comer Ahora Y ya es tarde Andaba haciendo Otras cosas Tengo unas ganas De ponerme A chillar Ay muchachas Me están pasando Tantas cosas Que no entiendo Pero bueno Las dejo Y las veo Al rato Nos venimos A comer Al Jack Muchachas Porque venimos De hacer Otras cosas Para Milly Ya Yo ya tenía Hambre Milly También Y no Al final Acá está Emel No Emel Iba despertando Apenas I'm almost Going to Free I was In the car I'm almost Sleeping in the car You're almost Sleeping in the car Está friva aquí Verdad Está friva acá Yo ando por acá Me pedí una ensalada Yo hamburguesa No quería Ay muchachas Miren Les voy a enseñar Aquí una mediana Es una large En McDonald's En McDonald's Y la small En McDonald's Es una mediana No olvídate Es que es muy grande Esta zona Por eso le dije A la Milly Pidíme una small Porque aquí son grandes Este Yo salí de mi trabajo A las 5 Entré a las 12 Salí a las 5 Y lo primero que hice Fue llegar a hablar Con mi patrona Porque No me gusta No me gusta Ese horario Ese horario De 5 a 7 No me gusta Yo le dije Yo no me puedo quedar Hasta las 7 Yo tengo que recoger A mi hija A las 5 y media Y me dijo Y Milly Y le dije Yo Milly Ando en la escuela Y me dijo Sí Y es cierto Se me olvidó Y de paso Muchachas Que resulta ser Que llega La mera mera O sea El mero diablo Llega al trabajo El mero diablo Yo soy el diablo chiquito Dicen ahí Pero esta es otro Diablo chiquito También La doña está chiquita Pero es el mero diablo Llega y empieza a hablar A decir que el tiempo no está Que cuántas carnes Que porque las horneas se están tardando Muchachas Yo estaba lavando los trastes Pero a mi en ese momento Me tocó irme a dar Sus 12 a la cocinera Y justo llega El diablo Olvídense O sea La arañada Me la llevé Yo toda completa Ni para qué hacer Ni para qué echarle tierra A la otra Yo ya me quedé callada Luego el tostador Dijo que el tostador No se limpia Que el tostador Tenía mucha grasa Que no sé qué Y yo le dije Yo no sabía Que esta parte del tostador Se limpiaba A mí nadie me lo explicó Nadie me enseñó Me dijo Sí se limpia Y te voy a enseñar Cómo Y me enseñó Y me dijo Y quiero que cuando Te vayas Les expliques A las de las noches Cuando yo salí Les explique A las de las noches Lo que tenían que hacer Y me dice así Me dice una de ellas ¿Y qué? La doña piensa Que nosotras Tenemos todo el tiempo Hay más trabajadoras En la mañana Que en la noche Nosotros no tenemos El tiempo para hacer eso Yo le dije Ah bueno Yo no sé Si tengan el tiempo O no lo tengan Pero a mí la doña Me dijo Que les enseñaré ¿No? Pero pues así es A ver qué Bueno Las dejo Y las veo al rato Ahorita les enseño Mi ensalada Muchachas Ven que me dijeron Ustedes Dile a Mili Que te sobe Y a Mili Aquí me está asomando Muchachas Me está poniendo La crema que me trajo Ay Dios mío Me duele el redacho La crema que me trajo Araceli Y bien que me dijeron Dile a Mili Que te sobe Y esa es la parte Que más hinchada Tengo ¿Verdad Mili? Mili dice Que se me mira Todo eso de allá atrás De Mili hinchado Una bola ¿Verdad Mili? Ajá Tanto estrés Tantos problemas Muchachas De verdad Como ustedes dicen Este Ya Ya Como ustedes dicen Ando sin sostén Con la Con la Con la Con la lonja Por fuera Este Así como ustedes dicen Tanto problema Trae estrés Y el estrés Trae un montón De cosas Y sí De veras que sí Trae un montón De cosas Ay pero miren Ahorita que me dio A la Mili Y la sobada Ay Sentí tan rico Dios mío Es que me duele Tan feo Y ayer me sobó Araceli Ayer me sobó Araceli Y Ya Ya Un rato así Ay no Pero ya sentí Que Y es que Este dolor Se me ha subido Hasta acá arriba Y ya muchachos Hasta por acá Lo traigo por la oreja Todo esto Lo siento Es igual Pero bueno Ya las dejo Ahora no les grabé Muchísimo Porque Salí de mi trabajo De ahí me vine Para la casa Ay Hasta la cabeza Siento que me duele Todo Salí del trabajo Ah ya me bañé Me lavé mi cuerpo Hace ratito Para que la Mili Me sobara Ya tenía rato Sobándome No crean que nomás Así una media Sino que me acordé Para que ustedes Vieran que así Me sobó Este Y me acordé Para grabarles De allí Ay el maquillaje Yo todavía no me lo he quitado Muchachas Me lavo el cuerpo Pero no me he lavado la cara Ah De allí Fuimos a hacer otras cosas Con Mili Vine por Mili Fuimos a hacer otras cosas Que teníamos que ir a hacer Y me vine para la casa Después Me vine para la casa Ah no Fuimos a comer Fuimos a comer Ahí les enseño Lo que me pedí Una ensalada Fuimos a comer Y ya Ay no Hasta Fíjense Y no tengo sueño Pero estoy batallando Mucho para dormir Me dormí Ayer me dormí Hasta eso que me dormí Como Creo que me dormí Como a las once y media Ayer ¿A qué hora veniste Mili? A la una y algo Mili llegó a la una y algo Ni la sentí Ni la sentí Yo caí como piedra Bien dormida Tenía un sueño Un frío Que tenía Pero Tuve la puerta abierta Para que se calentara El cuarto Y ya luego puse Dos cobijas En mi ventana Para que se calentara Y nomás sentí Nomás puse Las dos cobijas Y les juro que sentí Hasta el cuarto Bien calientito Porque por aquí Vieras que aire entra Ya No sé por qué Pues porque Está el aire ahí ¿Y por qué no pones Algo? Es que Mili Tiene el calentón Entonces Yo también tengo el calentón La miniatura Que Mili me compró Miren Mírenla No me lo compré Para mí Compraste dos Porque te mandé A comprar dos Y trajiste dos Cállate Sí muchachos Vieran El chiste es de que Bueno pues ya va a acabar Yo espero que ya acabe El frío Ay se me cayó La pestaña Miren Miren Andamos allá comiendo Pero es que en este pueblo Está haciendo un viento Don un hombre Miren Ay no se fijen En mi cobija Que tiene la ventana Porque es que verdad Que en esta casa Entra mucho el aire Mili Las ventanas Es como que Están puestas Mira cómo se mueve La persiana La ventana Es como que Están puestas Nomás de adorno Porque ustedes No tienen una idea De cómo entra El viento Por esas ventanas Y están cerradas Y entra un viento Horrible Y Emily me dice Siempre en la noche Que ella duerme Ella duerme En el lado De la ventana Y Emily siempre me está diciendo Que está haciendo frío Y a ella le tengo que poner Dos cobijas Yo también pongo Dos cobijas Y es que aquí hace un frío Y ahorita está haciendo Un viento Que agárrate del poste Que encuentre Porque te lleva también A mí Ya se estaba llevando Mi pestaña Para que ustedes vean Ya hasta le dije a Mili Ay ya mero quedo Sin pestaña Le dije Que llegue a la casa Ya voy a llegar Sin pestaña Ay pero me quedo Bien bonito Mi maquillaje Y ahora no me lo hice ¿A que sí? Sí te dije Ay ya Mili nunca me puede decir Que sí Sí Mira Ah para que ustedes Vean la diferencia No puedo enseñarles bien Pero para que ustedes Vean la diferencia Este maquillaje Es con el Milane Con este Para que ustedes vean Cómo se ve De pesada la cara Ah Mili Ya que sí Sí se nota Que es el Milane Ya ¿Por qué? Porque tapa todo Tapa todo Ya Porque tapa todo Ese sí tapa todo Pero Ese sí tapa todo Es muy pesado No me gusta Porque Pues yo siento que Yo no tengo mucho Para tapar No tengo como mucho Pues tú tampoco No más que A tú no te gustan Tus freckles Ajá Pero como yo Yo tengo freckles No más que cuando me pongo Maquillaje No se me nota No porque Pero no me gusta La cara pesada Ajá Y entonces ¿Por qué estaba este En tu cuarto? Porque quería ver Cómo se sentía Yo junté estos dos Ahora en la mañana Estos dos junté Ahora en la mañana Y fue que me quedó Este Este Efecto Bonito Pero se nota Se nota Ah Sí Miren Sí se nota Que es diferente El maquillaje Usted a lo mejor Allí no me lo pueden Si se nota Porque me tapa todo Porque este es Full cover ¿Verdad? Este sí Me tapa todo O sea Y me gusta Me gusta Pero se nota Y se siente pesada Ya yo ya ahorita Estoy así como que Ya desesperada Por quitármelo Porque sí Y no Y esta No se siente así Sí Esta es tan ligera Que tú sientes Que no andas ni maquillada Ya con la que tengo La mía también Con la de 40 dólares También dice Mili Se siente así también Y creo que por eso Me gusta Porque el molari Me gusta Porque es full coverage Pero se siente tan Pesada Que no me gusta Y es lo único Que no me gusta Pero el mío Pues me cubre Todo Todo Es que Mili Mili tiene pecas Pero Mili no las tiene Muy oscuras Como las mías Y si ustedes ven Mis pecas Mis pecas Son como Si tú las ves De lejitos Tú me ves de lejitos Es como que me estás viendo Como que si yo tuviera Paños en la cara Pero no son paños Los que yo tengo No son paños Los míos son pecas Y las tengo Desde que estaba chiquitita Mili también Mili también las tiene Desde chiquitita Y las tiene más En este cachete Que en aquel Yo también tengo más En este cachete Que en aquel Y Mili las tiene Desde que están chiquitas Nada más que ella Las tiene bien Chiquitas Pero bien Bien claras Que no se le notan Casi Tienes que mirarme bien Para ver Si los tengo Y Mili tiene el mismo problema Que yo A Mili no le salen Espinillas en otro lado Más que en la frente Y aquí ¿Verdad Mili? Sí Así Oh y las espinillas No más me salen a mí Yo creo que Mili también Cuando andamos con el periodo Yes Ahí es cuando más salen Y solo me salen En esta parte de aquí O aquí Y eso lo odio Lo odio Pero en parte está bien Porque no me salen El resto de la cara Pero A mí sí me gusta A mí sí me gusta Cómo me queda No es como salen muchos Nomás salen como Una o dos Pero hay gente Que tiene por toda la cara Ajá So Es un good thing Pero es una Like Este no hay Sí Ay no Miren ahí a mi cama Muchichas Ay Es que yo la verdad Ahora me fui Todos los días Me voy al trabajo Y yo no tiendo la cama A mí no me da tiempo Para hacer eso No Ahora tampoco Todo lo digo Para hacerlo Ay No Yo antes sí Yo antes vendía Mi cama Cuando Me tocaba trabajar de noche Y yo tenía mi cama Pero ahora que me toca Me toca entrar temprano No Pero ahora me tocó Entrar hasta las 12 del mediodía Ese horario no me gusta Para nada Y cómo se subió ¿Verdad? Ya sé que ya sabes No Mírala Pena se Se subió Al sillón Yo lo vi Se brincó Yo lo escuché Al sillón al suelo Es que Esto también es otra cosa No son No Está aprendiendo Las cosas Sí Emily ¿Qué haces? Pero sí muchachos Este es Este Este es La base De Milani Esta es La full Para que ustedes vean Cuál es la diferencia Las dejo Las quiero mucho Que pasen una muy bonita noche Y nos vidriamos mañana Que llevo días Que no les he editado Porque no me he sentido bien Y porque no he estado en la casa Mi mamá está en el hospital Y me ha tocado estar yendo para allá Pero ¿Y por qué la Milita Tiene mi computadora? Ah Y ahora Milita Tiene mi computadora Entonces no puedo editar Y mañana Me toca trabajar Pero mañana me toca cerrar Y en la mañana Nos vamos a ir para la tienda Rápido a comprar el mandado Y ya de ahí Vengo para la casa Porque me toca ir a cerrar Ay Que tortura Que tortura Bueno Ahora sí las dejo Las quiero mucho Que pasen una bonita noche Bye muchachos Bye Esta nomás así Bye Ok muchachos Las dejo Que pasen una bonita noche Ay no Hasta me da no sé Que quitarme el maquillaje Y si me duermo Y me levanto mañana ya maquillada Me voy a dormir así como la momia Boca arriba sin tocarla No puedo dormir boca arriba Muchachos Yo tengo que dormir bien revolcada en la cama Yo no puedo dormir boca arriba Yo me muevo para un lado Para el otro de un lado Luego aquí se me marca toda la almohada No olviden Bueno Ahora sí Las dejo Bye La mini viene presumiéndome Las flores que le regaló Daniel Estas flores no se ven como natural Pero no son naturales Son de mentiras Son como de papel ¿No? De cartón Algo duro No sé Pero están duras Y le pone esa nota Que si quiere ser su Su Valentín Ay no Como es el amor Por Dios Y yo ¿De quién voy a ser Valentín? You're jealous Y luego me escribió una carta Una carta Dale Y todos aquí también Miren No pues guau ¿Cómo ven ustedes? Yo no tengo Valentín Ay Sin pestañas Yo no tengo Valentín Muchachos No yo no tengo Ni día del amor Ni día de la amistad Yo sé que puede ser Tu belleza Ajá Mili está Necia con ese señor Por Dios Mírenla Sí Me levanto Ay Ay Ya anda su hija allá afuera Anda haciendo el baño Según Pero como no le abrimos una puerta Va y toca en la otra puerta Mírenla Mili Le digo yo Ve Alístate Porque ya nos vamos para la calle Yo no me dijiste eso Te pregunté O te pregunté Si vamos a ir o no Les digo que Tenemos que ir a hacer otras cosas Aprovechar a que Emily Está en la escuela Nos vamos a ir solas Solas Ah Solas Y tú vas a invitar Ay Ay Thank you Ay Te voy a invitar Mírenla Bien concha No Si todavía Tú tienes que invitar ¿Y yo por qué Yo invito todo el tiempo? Yo también invito todo el tiempo ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué? ¿Me toca a mí? Pues porque te toca No Te toca a ti No Ya me voy a arreglar Ya me voy a arreglar Me lavé la cara Ay Necesito lavarme los dientes Me lavé la cara Para poder Y dejar a Emily Porque yo traía mis cremas De la noche Y pues con este Solazo Que está allí No puedo salir Con Todas estas cremas No Entonces Ay Dejen quitar mis cobijas De aquí De la ventana Muchachos Para poder maquillar Porque es que Yo sé Ustedes dirán Ay no Vivi Qué loca Eres para dormir Qué loca No Pero así soy yo Mucho Les vengo grabando Y no les vengo grabando Nada Voy con Emily Según yo Les vengo grabando Y no les grabo nada Ni se miran Pero Ni me miro Más bien yo Ustedes Es que no se miren Soy yo la que no me ve Pero vamos a aprovechar Que vamos sin Emily Vamos a ir a la tienda A comprar unas cosas Y Ya de ahí Nos venimos para la casa ¿Qué vamos a comer Emily? Tú vas a invitar Porque Dios invita a él Yo invito la comida Y tú invitas el estado Bueno Pero vamos a comer Lo que yo quiera Primo Primo Si Pero el Starbucks de aquí Porque allá en Lancaster Los Starbucks de allá No lo hacen Bueno The same No Ya me di cuenta de eso Si Bueno vamos a ir Entonces al Starbucks de acá Starbucks está para allá Para allá Este Y vamos a ir sin Emily Emily Yo la recojo a Emily Hasta las 5 y media Y aprovechamos a hacer las cosas Y ¿Qué más? Ay por aquí era No La otra Y Y es todo lo que vamos a hacer Ya Nos vamos a ir Para la tienda A donde a Emily No le gusta ir No le gusta ir a las tiendas A Emily No le gusta ir a las tiendas A Emily Invítala a ir a otro lado Menos a las tiendas Y menos de comida Menos de comida Para la que vamos Pero primero nos vamos a ir a relajar Primero tomándonos un cafecito Luego nos vamos a ir a relajar Yéndonos a comer unas alitas Bueno está entre las alitas Y ¿Qué más? Emily Que tenemos mucho Que no comemos Ay bueno Yo seré yo Porque Mira la línea Que se hace aquí Para la comida El otro día Dije yo voy a ir Ni veo aquí Si viene el carro Este El otro día Dije que iba a ir Y mira cómo está Ahí Mira cómo está Hasta allá Y Santa María En Cancuta Dije yo Hasta allá Más que nada Porque Cómo se está Prendiendo Los países Para la comida Y nada Ajá Sí Entonces por eso Y dije yo No olvídate Se va a desesperar Emily Y me va a estar corretiendo Ahí en la En la línea De la comida ¿Cuándo? ¿Trabajas? Pues sí Pero es que siempre Trabajo en las mañanas Hasta ahora Que me pusieron a trabajar En la noche Pero sí Bueno Ahorita las veo Ok Muchachas Acá ya vamos Con el estame Ya Este Ay este me encanta ¿Cómo se llama este amigo? Eso Ay El otro día Le tuve que decir A mí Emily ¿Cómo se llama el café? Para poder entrar a pedirlo Y ya me lo escribió Y ya se lo tuve que enseñar El mensaje A la muchacha Y ya lo leyó Y me dijo Ok Ya lo vio Ahora acabamos Un café Y ahorita A mí no voy a pensar Que es lo que quiero comer Que es lo que queremos comer Que vamos a comer Mami ¿Y si te vas a preguntar ayer? Ah sí Le pregunté ¿Qué vamos a comer? Y ella ha decidido Que comiéramos ya Entonces comimos ya Ayer Entonces ahora yo voy a escoger Que vamos a comer Por acá vamos Y ahí lleva Emily el de ella Yo le enseñé este café Porque a mí me gusta Me lo enseñaron a mí Y eso es lo enseñé Sabe bueno Pero también saben Que se me olvidó Quería agarrar el verde Bueno No sé cómo se llama Pero quería agarrar el verde El Ay El noche Ajá Es Será para próxima No No a mí me gusta Se sabe Sabe como nomás Como verduras Como verdes No sé a que me sepa Pero me sabe Bueno También lo acabo rápido Bueno Las dejo Y nos olvidamos Al rato Déjenme pasar A la tienda también A comprar algo Para ponerle Porque mi tripie Que las ponía Se me cayó Y se rompió Entonces ya no Ya no tiene remedio Pero Las veo al rato Y vamos a comer Aquí al primo Ve a mí Pedimos Un combo Con alitas Y zucchini Y pedimos Un stay sandwich Y lo vamos a compartir Aclarando No estoy compartiendo Porque no tenga Para comprar un combo No Estamos compartiendo Porque mi Comen bien poquito ¿Verdad? Pero las dos Queremos zucchini Pero las dos Queremos Stay sandwich ¿No? Las dos Queremos Mimini Ah si Las dos Queremos Las balitas Zucchini No nomás yo Porque a mi Nima le gusta Las zucchini Por eso Yo me voy a comer Las zucchini Y me se va a comer Las papas Y no es Y no es Porque no tengo Para comprar otro Sino que Para que vamos A comprar dos combos Y Mili come Bien poquito Yo queremos Las dos Así como el día En que venimos Con Flor También Las dos Queríamos desayuno Pero queríamos Alita Entonces compramos ¿Viniste con la Flor? Ven Así está Así es mucho Cuando viene Venimos a dejar A sus hijos Con su papá Todo el día Y anduve aquí Todo el día ¿Y no me trajiste? No Te apones Que te estoy hablando Ya Oh ya ¿Hace bien? ¿Hace bien? Oh ya En que ese día También Ese día Ese día Yo pedí Yo pedí El lunch Y Mili pidió Y Flor pidió El desayuno Nos compartimos El desayuno La miti miti Y nos compartimos El lunch Miti mita Pero fue por eso No porque No porque No tengamos Sino que Si Mili no come mucho Son 10 alitas Nos toca 5 y 5 Ella se come las papas Yo me comí mis zucchini La mitad La mitad del stay party Y la mitad del stay party Y comimos Bien O sea ¿Verdad? Ya Ya Vas a ver Que no me voy Ni me lo voy a terminar Si conociéndola Dice que ni se lo va a terminar Ya Ya se como estoy Ya se como soy Ni me lo voy a terminar Voy a terminar Llevándolo a la casa Miren Miren ya nos trajeron Las zucchini Y las papas Ven que les digo Y es mucho Vean O sea Es mucho No es de que No tengamos Imagínense Pedimos dos combos Nos darían dos así Y eso es mucho Así mejor Miren Ella se come las papas Yo me comí mis zucchini Felices y contentas ¿Verdad? Thank you Y ahora están las salas Pero las salas Las hicieron muy aguadas ¿Verdad miren? Está muy aguada ¿La salsa? La salsa La salsa está muy aguada Este les pesa Pues miren Vamos a agarrar La mitad y mitad Cada una Y ya Hoy un plato Le hubiéramos pedido Deja de ir a traer un plato Y ya Y acá está Y yo Por la sucina Ay que rica Muchachas Que rica Deli 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 Miren Que les dije Mili Dice que ya se llenó Y ya fue a pedir caja Para guardar las cosas ¿Verdad Mili? Porque yo ya me llené Full, full Y así Claro Me quema ahí Estamos aquí Sacando los millones ¿Cuáles millones? La Mili también Tiene que sacar sus millones Porque necesitamos Pagar la renta Bueno Vas a sacar Parte de tus millones ¿Verdad? Nomás un pedacito Un pedacito Con lo que me pagan Un pedacito ¿Ah? Como si me pagaron 8 Hoy Pero es que tenemos Millones Mili Nos sobran un montón Como tenemos millones Nos sobran un montón Ya nos vamos Ya sacamos nuestros millones De De aquí Y pues ¿Por qué te viniste Porque voy para allá Para la huelma ¿No? Tengo que ir a Oh allá Ay pues Ok ya Mi modo Espérame Déjame meterme por allá Porque yo necesito De una mochila Yo sé Pero ya no puedo Retroceder Ah También necesito ir al Five below A comprar un tripié Para detener mi teléfono Porque ni para cuando Estoy en la casa Tengo tripié Millie ocupa Comprar una mochila Para la escuela Porque yo no sé Si se acuerdan Que les conté Que Millie Ya empezó el colegio Y ahora sí Ya está yendo al colegio O sea En persona Este Tiene dos clases Por líneas Y las otras tres Son en persona Así que Ya está yendo Entonces estaba Llevando sus cosas En una mochila De ella Pero dice que Se le complica Sacarle las cosas De ella O sea Sacar los libros Porque la mochila Está muy chica Para los libros Entonces dice Que una mochila Mochila Necesito Así que voy a ir A comprarse una mochila Porque yo quería Señar mi Mi Michael Kors Ay Pero no cabe ahí No cabe No y luego dice Ahorita Ay dice Se me Fueron mis millones Y ahorita Con la mochila Se me va a ir más Y con la comida Se me va a ir más Dice Y así es la vida Nosotras en verdad Trabajamos para el día Al día Muchichas Día al día Nosotras no nos alcanza Y el hecho Y el hecho Que vayamos a comer Una vez A la calle No quiere decir Que tenga Mucho dinero No Pero tampoco Quiere decir Que no lo vayamos a hacer Porque Lo tenemos que hacer Porque no solamente Vamos a estar pensando En que Ay ¿Cómo lo vamos a hacer Para pagar esto? ¿Cómo lo vamos a hacer Para pagar el otro? Pues ni modo A ver cómo Un fregado le hacemos Pero De que nos Vamos y nos comemos Una comida en la calle Vamos y lo hacemos también ¿Verdad Mili? Ya Sí o sea Dios aprieta Pero no ahorca Y a lo mejor Como dice la Mili No lo hacemos Todos los días Pero nos tenemos Que dar un gusto También nosotras Muchachas Porque si no Se imaginan Vamos a estar así Como que Ay Trabajo todos los días Y nunca salimos Nunca nos podemos comer Ni una papa Afuera en la calle No Tampoco No es así Estoy pobre Estamos pobres Pobres Pero Eso no quiere decir Que Que no podamos O sea No podemos estar comiendo Todos los días En la calle Como Hay otras personas Que si comen Todos los días En la calle No podemos estar Haciendo eso Pero Si nos podemos ir A un gusto Como ahora Que nos fuimos A comer nuestras papas ¿Verdad? Ya Mili Mili come más Y yo en la calle Porque pues anda Con Daniel Y Daniel pues Es el que le invita Yo la verdad Prácticamente Me la paso En el trabajo Y en la casa Entonces no Cocino Lo que tengo que cocinar Y si no Pues me como Una quesadilla Y si como Quesadilla Ahora Mañana también Como quesadilla Y si puedo comer Desayuno En la quesadilla También me aviento Las quesadillas Los frijoles Los huevos O sea No hay problema Por eso Yo no tengo Ningún problema Por eso Ya vendrán Mejores momentos Mejores días Para nosotros Y ya Pues sí Ni para qué Aguitarnos Muchachas Bueno ya llegamos aquí Mili va a ir a Comprar la mochila Dame mi bolsa Porfa Ay si no me voy a poner A vender mis bolsas Porque mis bolsas Mis bolsas Están caras Mis bolsas Están caras Muchachas Para decirles Que mis bolsas Ni siquiera Les quito El precio Ahí lo traen Verdad Mili Porque mis bolsas Están caras Entonces digo yo Ay si vende una bolsa Con una bolsa Con una bolsa Ya saqué feria Pero no Yo soy muy Amante de las bolsas Y yo creo que Yo no me deshago De ellas Creo que no Mejor voy Y bailo el tubo No ¿Por qué? Con el tubo Voy a sacar más dinero Mili Ay no me pinte Los labios Voy y bailo el tubo ¿Y cuál es el problema? Yo no veo ningún problema En ir y bailar el tubo Ay Dios Voy a enseñar mis carnes ¿A dónde vas a ir? Mili ¿O allá no? No sé quién dejó el pollo ahí Pero ahí dejaron el pollo Por acá viene la Mili Y vamos a entrar a esa tienda Porque ahí va a comprar Su mochila en la Mili Aquí Que aquí vas a comprar La mochila Les digo Oye aquí Y le puse llave Pues sí Pues sí Pues sí Pues que esta es tan especial Y esa rosita es Nike Mija No Es la verdad Oh búscate una de ese color aquí No Esta es Nike Es la tienda ¿La quieres como el color de Daniel? Oh Es la tienda Pero me jugaron el mismo color Porque es tóxico Sí tóxico Los dos Estas se parecen a las que yo tenía Y la Mili Me las agarró Para jugar Ay las bolsas Darle vuelta a las bolsas Porque Mi vicio son las bolsas Ahí está Se miran ricas Para la casa Ay las pantuflas Me dijo que quería Una de las que tú Le habías dado a Daniel Qué bonitas A mí las bolsas Son las que me llaman la atención Miren esta 100 dólares Wow Venimos a esta tienda Porque Daniel le encargó Unos vasos a Mili A ver Mili Unos vasos de estos Entonces este Vino Mili a buscarlos Porque Daniel no viene para acá Vino Mili Ya llegué a la casa muchachos Me voy a poner a limpiar rápido Para después irme a trabajar Porque yo entré a trabajar a las 5 A Milly la mandaron a llamar A Milly la mandaron a llamar ahorita O sea, desde que estábamos allá La mandaron a llamar a decirle que se podía ir Para que pudieran dar media Porque necesitaban dar media Y no había quien cubriera Entonces Milly fue Y yo entro a las 5 Y no sé a qué hora voy a salir Porque me toca con Marta Y peor todo, peor Peor que yo estoy segura que Marta No va a querer lavar la plancha Va a querer que yo lava la plancha Dios mío santo Yo no quiero lavar la plancha Y le voy a decir que no Que ahorita me duele mi brazo y que no voy a poder lavarla Porque si me duele horrible Bueno, ya las dejo Me voy a poner a limpiar aquí mi casa Y ahorita lo veremos, ¿ok? Vean que sí les enseño mi realidad Miren, miren Milly y Emily Lo que colectan ellas en su cuarto Y lo traen en la mañana Para que la mamá lave No, pues guau Miren Milly Miren mi pintora Todo el día está esa mesa así Todo el día Yo lo recojo Yo se lo llevo para allá Y ella vuelve a traer todos sus triquis para acá No olvídense No, no, no Con ella yo no puedo Muchachas, ya me voy a mi trabajo Pero vine por ahí Milly primero Ay, pero está haciendo un frillazo Hijo de la fregada Que mejor me metí para el carro otra vez Porque ellas están hasta allá al fondo Pero allá al fondo O sea que de aquí a que la traigan Ay, no, miren Se me congeló Se me congelan las nachas Dijo mi compañera aquí en el grupo Las nachas Todo Dijo que las nachas La chiche Le echó Todo Todo La dona La chiche Todo se me congelaba Con ese frío que está haciendo No olvídense Y sí Le dice Luego voy a estar como paleta Ni quien me va a querer la ver Ay, no No olvídense De aquí a que la traigan ¿Quieres que haga por teléfono? Como yo ahorita que la vine a traer Más temprana de lo normal Yo entro a las 5 Y ahorita son las 4 y media Entonces tienes que hablar por teléfono Para decirles que tú estás aquí por ella Entonces ya te dicen Ella Ok, yo ahorita te la llevo para enfrente Ay, pero se me dio hasta escalofrío Y de aquí a que vengan No olvídense A ver si no me regañan Porque la vine a recoger temprano Porque no les gusta Que la vengan a recoger temprano O sea A las señoras no les gusta Que tú ven Allá viene Y mi mamá la trae Allá la trae la señora ¿Sí ven? Así es de que me la voy a llevar Porque me la voy a llevar Para el trabajo muchachos Porque Emily está trabajando Y yo entro a las 5 Ya la agarré muchachos Este Ya me voy Emily, sí Ya me voy para mi trabajo Oh, damn Es muy caldo Este ¿Quieres mostrar algo rápido? A ver, enséñame A ver, enséñame Mi t-shirt me dio Lo hermoso Lo hermoso Pero me olvidé Le daré el papel Para él El papel de papel Oh, no Ya no se lo puedes dar Eso era ahora, Emily Ok, ni modo ¿Quién te dio eso? Miss Mac You were making it Oh, ok Ay, mi trabajo está aquí Viviana ¿Qué andas haciendo? Ay, no Yo no sé qué ando haciendo No sé qué ando haciendo A ver Ok A ver A ver A ver A ver A ver Miren Les voy a enseñar Su snowman ¿Qué hizo? Es una snowman Oh, ok Snowman Ah, ya Déjenme contarles Que nos venimos deprisa Ya ni fui al Al 5 below No fui a la tienda De la comida No fui a ningún lado Porque a Emily A Emily Le hablaron Para ir Para venir a trabajar Porque la ocupaban Rápido ya Para dar media Porque no había Quien diera media Entonces Nos venimos Segundos por tres Y Emily Entró a las tres De la tarde No a las tres A las dos Dos y media Entró Entonces ya no nos dio Tiempo de ir Pero mañana Vamos a tener que ir Después de mi trabajo Voy a tener que ir A la comida Porque mi refri Ya está pidiendo Comida a gritos Y luego Ya está pidiendo A gritos Comida Y no hay Ni un valiente De esos Que se meten A los en vivos Que dicen Que me dicen Que ellos me van A depositar dinero Nomás les hablo De depositar dinero Para llenar Mi rente Y ninguno De esos valientes Decide depositar Todos se ponen Aquí Yo te deposito Yo te deposito No deposito Nada Ay 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 Ahora me toca Ay me voy a parquear ¿De qué lado? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno ahorita las dejo Porque ya me faltan diez Y le voy a ir a comprar A esta niña algo de comer A ver Antes de dejar Antes de que la mili Pues Más bien pues Antes de dejarla allí Ahorita Ah las veo Mañana Que pasen bonita noche Si me cuidan Y sueñen con los angelitos Y bares viernes Tómense unas copitas Y nos vemos ¿Por qué me trae Sato ya?